Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle dicen que yo no soy fiel Te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que de mí le dices? No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que de mí le dices? Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Un negrito claro Monzuna Hay music hay flow Hay music hay flow Bless the producer Dimo en los vi Odisea Odisea Oh, 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 oh Baby 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 Salgo a gastarle unos pocos Música en el ambo pa' que te relajes Al que me la baje unos pocos Puedo reconocerla de ver si se laje Única, tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella es única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella es muy la disco Se explota Me gustan tus ojos O será tu nota He viajado el mundo Y como te he visto poca Tú quieres ser buena Y la malicia se te nota Nunca le han gustado hablar rosa Ella es otra cosa Tengo un par de baby Nunca se pone celosa Se tira fotos sin ropa Ella es peligrosa Ella es peligrosa Se mira al espejo Y haciéndole ya me pose Porque ella es única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella es única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella es una bebé Que quiere ser la más Que sabe lo que yo sé Hoy vino con un traje pa' Que yo la toqué Es única Y solo yo Solo puedo ver Dime qué va a hacer Ya está saliendo el sol Sé que tú quieres calor Somos amigos de amor No queremos relación Sale y no tiene control No fuma y le gusta el olor Ella no tiene valor Conmigo lo hace sin temor Porque Única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella es única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque Ozona El negrito claro Jancy el armónico Aura Gaby Music Hay music, hay flow Dime lo vi Fun harmony Unidad 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 Baby, apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el parco Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema, ese cuerpo te sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Te agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby Maluma, baby No importa el que dirán No costas Y lo hacemos todo rato Y siempre que se va regresa a mí Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán No importa el que dirán Miles de noche Miles de noche como la primera vez Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor Los más secretos en tu diario Ella no tiene la necesidad De mentirle a tus padres Que te vas conmigo en lugar escondido Que solo sean testigos La luna y la noche cuando esté contigo Es el momento, mami, noto en tu cuerpo Que estar conmigo es de tu necesidad Yo llevo aquí esperándote hace mucho tiempo Tú también quieres, solo dime la verdad Cuando te esperaba el tiempo se me hacía lento Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes, mami, hago el intento Porque yo quiero ser tu dueño Mami, ¿qué esperaré? Dímela ahora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Mami, ¿qué esperaré? Dímela ahora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres Que te vas conmigo en lugar escondido Que solo sean testigos La luna y la noche cuando esté contigo Te regalaré un par de noches Que el cielo esté yo contigo El cielo es testigo Te pone más y tan solo te miro Quiero sentir tu suspiro De ti no me olvido Porque eres grande bebé Vamos lejos, dime qué crees Tu mamá te dejó salirte Poco rápido en la bolcha Hoy salimos a romper la carretera Lo tuyo y lo mío es amor de novela Tú eres sensual baby Mi dulce la lipa Baila suave, eh Suéltate que tú eres grande ya Sensual baby Chismas y candela Baila suave, eh Suéltate que tú eres grande ya Quieres que cumples año Y que ya no eres melo Nero Quieres que tú eres propio que año Él le gritó claro Ozuna Niki, niki, niki ya Odisea, odisea baby Tú no sabes cómo va Chris Kedai C-La pérmota Baila suave, balea suave, na- ability Ay, music y flow, dímelo mí Otros somos tus regalos, mami Oye, j-J-Qué te gusta Mi dulce tuve-daño Mi dulce no te gusta